Todo tiene vida, el cero y la rana, Se ríe una tiza y llora una goma, Una porque escribe, otra porque borra, Todo tiene vida, sonrisa y palabra, Y a todo tenemos que decirle, Hola, ¿Cómo estás?, ¿Qué tal?, Que duermas muy bien, Ala, hasta mañana, A todos, A lápiz, a las zapatillas, Al libro de cuentos, Al pez, Al pijama, Todos tienen vida, Silla, Luna, Mesa, Y todos nos hablan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!